El auditorio Javier Cabello no estaba lleno. Un 30% de las butacas se quedaron vacías durante el debate organizado por el Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, entre seis de los ocho candidatos a la alcaldía de Saltillo. Al cinco para las seis de la tarde, los candidatos fueron reunidos en la parte trasera del auditorio. Ni el priista Manolo Jiménez, ni el chino del Partido del Trabajo, entrarían al ruedo. Los que sí estuvieron fueron la panista Esther Quintana y el moreno Rodolfo Garza, los independientes de La Peña y de Estenave, así como dos candidatos que pocos se han dejado ver, Fernando Moreno de Movimiento Ciudadano y la perrerista Irma Barrios. Pero no solo los candidatos tendrían un papel activo durante el encuentro. También lo tuvo la moderadora Marcela Pámanes, que confundió tarjetas, nombres, turnos, y ya desesperada, porque el encuentro se le salía de las manos, tuvo que regañar al público que comenzó a chiflarle. Al debate todos los candidatos llegaron con sus contados invitados que desde las butacas les daban fuerza. Esther Quintana con el presidente estatal de su partido, Bernardo González y la senadora Silvia Garza, que no dejaron de textear durante todo el evento. Rodolfo Gutiérrez con su esposa, la activista y doctora Gloria Tobón y Alfonso Danao con su familia y amigos. A las 6 de la tarde, con 8 minutos, dio inicio el ejercicio, pero el debate comenzó 12 minutos después, cuando el candidato de Morena se abalanzó contra Esther Quintana. Ustedes no cumplieron los compromisos que el alcalde firmó, te repito Esther. No cumplieron. A pesar de que asegura que para ella la administración de López Villarreal no es un pasivo, Esther tuvo que cargar a cuestas todas las críticas a su gobierno. Que no cumplió, que abandonó las plazas, que sacó a los ciudadanos del cabildo, que no garantizó la seguridad. Todo lo aguantó Esther en la mesa. En fin, la candidata comprendió que jugaba de local y que esa es la dinámica cuando eres la candidata oficial a un puesto de elección popular. Y así jugó y así se defendió. Las risas, porque las hubo, llegaron cuando el candidato independiente Fausto de este nave sacó detrás de su silla un par de cartulinas con el trazo de un tren ligero, aunque fue el mismo Fausto quien mejores datos llevó para el encuentro. En Saltillo hay 350 mil vehículos funcionando al día. 171 mil saltillenses viven en la pobreza y otros 16 mil en la pobreza extrema. El que tampoco se despegó de sus tarjetas fue el candidato del Movimiento Ciudadano, Fernando Moreno, quien se pasó leyendo sus propuestas. Y por eso la moderadora le tuvo que recordar que, habíamos quedado que no iban a leer. Los candidatos Rodolfo Garza y Alfonso Danao de la Peña sobrellevaron el encuentro, el doctor corrigiendo propuestas de sus compañeros a los que les repetía que había que documentarse bien para no prometer paraísos inalcanzables, y Poncho luchando contra los errores de la moderadora a la que no se le pegaba el nombre del joven independiente. Casi al final del debate, los alumnos soltaron sus preguntas sobre el muro de Trump, la marihuana, la corrupción, la equidad de género, la impunidad y el aborto, con las que hicieron resbalar a más de uno de los candidatos. A Esther le tocó el tema del aborto, y enredó tanto su respuesta, que al final olvidó los artículos a los que quería referirse, y el tiempo la consumió. No fue la única. La perredista Irma Barrios parece que escuchó otra pregunta, y en lugar de hablar de corrupción, habló de seguridad. Terminando, todos se saludaron como buenos amigos. El debate tuvo poco fuego cruzado y varias propuestas en infraestructura vial, seguridad y desarrollo social.